La Delegación Provincial de Aysén realizó la ceremonia por las y los trabajadores y el trabajo decente. El reconocimiento fue organizado por el Ceremia de Trabajo y Previsión Social junto a Presidentes de Sindicatos para destacar la trayectoria laboral de trabajadores y trabajadoras de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, lo cual fue una sorpresa para todos los homenajeados. Nos parece muy relevante que sean los propios trabajadores y trabajadoras a través de su organización sindical, a través de los sindicatos, que establezcan estos homenajes, estos reconocimientos a los trabajadores y trabajadoras que son destacados en su función en las distintas áreas, ¿no es cierto? Tanto en el caso de estibadores, carpinteros de Rivera, estibadores, desestibadores, etc. Hay distintos oficios, distintas profesiones que han sido reconocidas y en este caso el valor de aquellos trabajadores y trabajadoras que han destacado dentro de su ámbito laboral y eso merece un reconocimiento, un reconocimiento en vida y además un reconocimiento por sus padres. En eso tiene un doble mérito. Nuestro Ministerio de Trabajo y Previsión Social está de manera fuertemente trabajando el trabajo decente para el buen vivir, que esto saca carne, que lo podamos llevar a la práctica. Yo diría que con las 40 horas que ya es ley de la República, eso nos permite, junto con esto, poder avanzar porque hoy día nuestros trabajadores y nuestros trabajadoras van a tener un tiempo maravilloso con sus familias, para poder reencontrarse, para poder finalmente tener una mejor sociedad. Yo diría, ¿no es cierto?, los puntales, ¿no es cierto?, los líderes son los dirigentes, los que hoy día están acá, los que hoy día existiremos aquí en la comuna de Sena, en la provincia de Sena. Entonces, en el tripartismo donde están los trabajadores, están las empresas y el Estado, los dirigentes sindicales, ¿no es cierto?, son fundamentales. Entonces, hoy día esta actividad los dejo muy contentos porque pudimos, ¿no es cierto?, reconocer y distinguir a los dirigentes, también a los trabajadores por su trayectoria, sin que ellos lo subieran, fue una sorpresa. Así es que nos retiramos satisfechos y contentos y esperando que esto sea el inicio de un serie de trabajo más colaborativo y cercano con los dirigentes. Así que, muchas gracias. Un orgullo para mí, personal, porque nosotros hace bastantes años que llevamos, estábamos organizados como sindicato, y de repente nos ayudó todo que una organización así como nosotros sea bien ya tomado en cuenta, pongamos a decir, a nivel nacional y internacional también, porque nosotros, yo tenía un viaje como a España, como carpintero de Rivera, y por la pandemia nos quedamos con los pasajes en los bolsillos, pero no importa. Pero reconocido por Patrimonio Nacional de Chile en el Ministerio de Cultura en Santiago. Así que, y esto, de ahí vino la, los que nosotros ahora nos toman en todos los conocimientos, nos toman nada bien, porque, y le agradezco a las autoridades, a las cuales, las autoridades ahora están muy preocupadas de nosotros. Y muy orgulloso de estar en el sindicato en general, y mi trabajo igual me encanta. Igual, bueno que nos reconocieron, pues yo no tenía idea, pero ahí me pillaron. Fue una sorpresa. Fue sorpresa, sí. Así que igual feliz, porque igual, a nosotros casi no andamos en estas cosas. Pasamos puro trabajándonos. Igual es bueno que nos reconozcan, porque igual yo llevo ya 24 años casi en el puerto. Y emocionante. Bueno, estoy contento, feliz por el cariño que me tienen mis compañeros. Ellos en cada faena igual, demuestran igual la experiencia que me tienen, por ser el, yo creo, el más antiguo y feliz. ¿Le parece muy bien este reconocimiento? Me parece fabuloso. La ceremonia fue una oportunidad para destacar la importancia del trabajo decente y reconocer el esfuerzo y dedicación de los y las trabajadoras de la región de Aysén.